Compañero, tenemos hoy un Wild Ride que no sé si será fácil, complicado ¿Complicado? Podrían llamar 35% hard por ahí Uff, eso no es muy hard, en verdad Si pusiera 70% A priori, ¿no? Bueno, y si este hombre dice, pues para mí es un 35% Ese hombre puede ser muy pro, ¿eh? Y nosotros también, por favor Anda, esto ya sé cuál es Ojo, la jugó No, pero sé cuál es Un Wild Ride azul y blanco De Argentina Digo, si la ha jugado, dime la dificultad Porque no quiero yo aquí ponerme muy nervioso Muy tenso Por eso te decía Es un Argentino Rai Oye, ha visto qué nombre les pongo yo a mi Wild Ride, ¿no? Guía No, ya no, guía No se lo ha puesto tú, lo ha puesto el creador Madre mía, ya me está robando las ideas Madre mía A ver, a ver, a ver Eso sí, en la miniatura se veía Pero luego he mirado en el mapa Y se veía algo extraño Un giro raro Que no sé exactamente cómo sería Sí, eso mismo he mirado yo Y tenía curiosidad Saber qué mierda es Sí, porque digo No sé si es que se cruzan Vale Entonces ahora lo difícil puede venir ahora Porque esto no me... Ah, vale, ya veo el giro Ya Vale Yo y los giros a veces no me llevo muy bien Ah, vale, vale, vale Entiendo Entiendo Uh, uh, uh No Uh Tú, a ti no te pasa que se te va mucho el coche Pues no, porque ya me lo he pasado Vale, sí, sí Pero en plan ¿No te pasa que se te va yendo? No Uf, pues a mí Se me iba yendo todo el rato el coche Oye Pues de 35 le bajamos a un... Bueno, igual he tenido suerte Y ahora me lo paso a... ¿Cuál? Ojo ¿Qué es? ¿Te ha explotado esto? Tú, Stratus Voy a hablar con Rostar Madre mía, digo Espérate que va a venir y me va a matar No, que va, que va, que va Estoy dejando recados por el camino No, 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 no Minas Jódete Vale, es que no sé Dónde empieza la siguiente vuelta Creo que es aquí, ¿no? No sé cuántas minas acabas de tirar La suficiente es para que ya sepas dónde están Sí Esa ha sido la peor Es que te tenía súper pegado Digo, que no se las lleva aquí Y ya en la siguiente se las tiene que llevar Sí o sí No pasa nada Pero como ya sé dónde están Ya no te las vas a llevar También es verdad Pero oye, igual entras ahí a 200 En plan para ganar ¿Sabes? Todo puede pasar, Stratus Sí, claro, claro, claro También puede pasar que ahora llegue Y no me lo pase Que esas son cosas ¿Estás cuántas vueltas, eh? Eh, la última Estamos ya en la última Porque, claro, me ha dicho que era hard Pues no me he complicado He dicho, pues ponemos dos Pero parece que se nos está dando bien Ahora todo Si esta es la última vuelta Entonces ya no hay nada que hacer Sí, que le acabo de cagar Eso hay que hacer Eso hay que hacer Es que me he ido muy abajo Y encima Estas me ponen nervioso, tío Porque tienen como Como las cosas estas que sobresalen Y me ponen nervioso, tío Porque digo Me gusta atropellar gente No, Stratus No, Stratus Pero porque has puesto una mira Si tú no sabías que yo le había cagado Sí, claro que lo sé Si voy detrás de ti, menor Alala, alala, alala Lo mato Por favor, que no haya más Vale Uy, ese C4 Cómo sonaba, eh Sonaba, melodía Tú, tú, tú Que el coche me va haciendo a ese Ahora De verdad No entiendo por qué me pasa esto a mí Vale, mantén, mantén Te estás yendo muy abajo, eh Lo sé Es que me estoy poniendo muy nervioso Porque te tengo atida atrás Aquí, aquí como no le canches La has cagado, eh Uy Uy Y va muy abajo, tío No sé cómo le eché No Y te sigues cayendo Ya Es que no sé por qué Estoy aquí arriesgándome La vida Oye, ahora sí me ha saltado Una cinemática antes, ¿no? Sí, a mí también ¡No! 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 ¡No murió! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Por favor! ¡Que se muera con una mina! ¡Son inesquivables! Las he puesto muy bien Alguna tiene que coger Alguna me la... ¿Eso tiene que sonar? O me tiene que matar a mí Para ir despacito ¡Oh! 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 ¿Qué dices? ¿No lo he matado? ¡Ay! ¡No te he matado, tío! No sé ni cómo nos hemos matado antes Porque he visto explosiones Pasar cerca Y de todo, ¿eh? Y lo que yo no sé es ¿Dónde están tus minas? Porque al final no he visto ni una, creo Madre mía, mis minas Mis minas Mejor no hablemos de mis minas Porque yo no sé de verdad ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Las has puesto o no? Eh, las he puesto Luego miraré a ver si eran minas O estaba tirando c4 Yo creo que eran minas Era minas Lo que pasa es que Que estaban muy al medio Entonces como nos hemos ido tan al borde Ya verás Luego miraré el vídeo Y estaré tirando c4 Siguiente carrera, chicos En este caso Tenemos Eh Una carrerita muy parecida a la anterior Pero Eh Sí, el T20 El T20 Como digo, tenemos una carrera muy parecida a la anterior Ya que como la anterior ha sido bastante corta Vamos a jugar otra que está muy chula Eh Es muy parecida también Como me refería Pues a la anterior Porque son también Eh Blancos y azules Eh Las acrobacias Y entonces, pues Oye Como que queda bastante bien, ¿no? Fijaros Es como Argentina como la anterior O sea que está bastante guay Así que nada Lo dicho, chicos Vamos a jugar Esta segunda carrera La primera me ha encantado Pero digo Oye Si esta carrera también es parecida a la anterior Oye Pues vamos a juntarlas Y va a quedar muy chulo el vídeo De hecho, muchas veces me decís que os encanta Cuando hago estas cosas De meter más de una carrera Cuando son muy cortas Y poner dos Que os encantan Así que de verdad por mí Genial Porque Me encanta también Cuidadito A ver, primero Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo No lo mato No lo mato ¿Por qué? Porque es buena gente Así soy yo No sé cómo lo han muerto De verdad Le han caído Como muy cerca a todas Eh, por cierto El récord estaba en tres Y algo Yo creo que Que lo podemos intentar batir De hecho voy súper rápido Madre mía De verdad Vamos aquí Que increíble Increíblemente bien Vamos Giramos aquí Y salta el punto Si es que ir tan bien al final Pues eh Compañero Que nos hemos saltado un punto Tú también Ahí estamos Aquí todo el mundo Se ha saltado el punto Todo el mundo Volviendo No, tío No, tío No, 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 no No Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Eh Ay Vale, ahora sí que sí Pío el punto Perfecto Lo tenemos Nos podemos ir Podemos continuar Y a ver si puedo Remontar Que seguramente Que alguna posición Que otra ganemos Vale, lo tenemos así Esto por acá Y a ver Porque había una cosa Muy extraña De la carrera Eh Voy a seleccionar Los C4 Porque seguramente Que intenten matarme Uy Lo he activado demasiado tarde Vale Pues nada No lo mato Porque es muy buena gente No sé qué me pasa No sé qué me pasa Ahí con los C4 Pero hay días Que o lo peto O hay otros días Que no doy ni uno, tío Y hoy Parece uno de esos días Bueno, esta carrera Esta carrera Porque antes se estaba jugando a otras Que ya las veréis en el canal Que de verdad Espectaculares Vale Caigo ahí de milagro Por favor no me matas ahora aquí Vale ¿Veis? Por eso no lo he matado antes Porque buena gente Es muy buena gente Vamos Ahí lo tenemos Eh ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí tenemos un World Raid Esto me da toda la ¿Vais? Sabía yo Digo esto me da toda la impresión De que esto va a ir de espiral Vale No ya Tenemos que ir súper rápido Uy, 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 uy Y encima ese punto que hay dentro No lo vamos a saltar Porque es muy, muy grande Pero me gusta, tío Me gusta Eh, acabo de escuchar por ahí un cristal Que madre mía La ha roto compañero Vale, vale Buena gente Buena gente Buena gente Vamos Vale, caigo Macho menos bien Sí, 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 sí Dos treinta y algo Vamos a ver si podemos llegar Eh, es que no me acuerdo si era Tres treinta y algo Tres veinte y algo O tres justos La verdad no lo recuerdo bien Pero De momento No vamos para nada mal ¿Y cuántos puntos me quedan? Me quedan Un total de diez Joder, sí que vamos mal Entonces, macho Yo pensaba Que íbamos mejor Pero bueno Yo en realidad creo que No hemos perdido tanto tiempo Ahí había una mina Así que vamos a tener cuidado Porque seguramente Que va a haber más de una Y sobre todo Al final de esto Me vas a poner la mina ¿Verdad compañero? Sí, zoco, sí Vale, pues nada Pues iré un poquito con ojo En verdad En verdad me voy a jugar ¿Por qué? ¿Qué somos? ¿Parguelitas? Pues sí No, en verdad No lo somos No lo somos No lo somos Para nada Vale, perfecto Ahí lo tenemos Seguimos avanzando Podemos quedar primeros De hecho lo voy a dar todo Por intentar pillar al primero Que tampoco me saca tanto Yo creo Vamos, espero que no me saque tanto No debería Tampoco la hemos cagado Mucho rato Vale, 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 vale Lo llevo Ahora Giramos aquí a la izquierdita Y caemos En picados Para coger este punto Uff Qué tensión, tío Qué tensión No sé dónde está el primero, tío Vale, vale Esto creo que era lo que yo había visto En la miniatura Que era como que iba subiendo Todo el rato Esto hacia arriba ¿Veis? Sí, sí, sí Es como algo extraño, tío Pues nada Seguimos intentándolo Se nos pone aquí complicada la cosa Pero vamos Que lo estaba haciendo bien antes, eh Más o menos le tengo Uff Ahí voy muy, muy al límite ¿Vale? ¿Vale? Así Por favor no nos aliamos Compañeros Yo voy a intentar no chocarte Tú también, por favor Que esto es bastante complicado Ya es Para que encima nos estemos molestando Uff Esto es todo intuición, eh Ahora mismo Esta carrera es La maldita intuición, eh ¿Y esto qué hago aquí? Uff Increíble, tío Increíble Conseguimos llegar los primeros arriba Fijaros que ahí podría ser mala gente Poner 20 minas Pero no lo vamos a hacer Porque es difícil Es bastante, bastante difícil De hecho es que no ha llegado nadie hasta ahora Solamente nosotros Pero es que Qué locura de verdad Carrera de 10 Fijaros que hoy os he traído dos carretas muy chulas ¿Vale? En serio Estoy deseando llegar para ver si Lo haga la primera Que es lo que más ganas tengo de ver Vamos Caemos Ahora aquí que había Ah, vale, había un tubo Perfecto Pillamos esto Y ahora solamente nos queda Míralo Es que es complicado Y mola, eh Pero dice O sea, es que es muy ancho En verdad eso no tiene que ser nada complicado Pero sí que le tiene su puntillo, eh Tiene su puntillo No es, como digo No es un wall raid de estos finitos Que no te lo pasa ni Ni en tres días Pero tiene su dificultad Y me mola ¿Vale? Giramos, giramos Y ahora ya esto creo que ya está aquí, ¿no? Sí, sí, sí Venga, venga, venga Vamos a ver si lo hacemos muy chulo Vale, ahí hay uno que está un poquito atrancadito ¿Vale? Y ahora todo el rato ya sabéis Subiendo, subiendo al máximo que podamos Así todo el rato Perfecto Vamos Vamos bien, vamos bien, vamos bien De momento De momento Vamos bien Venga, por favor Quiero ver ya la plataforma roja Uy, 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 uy Vamos, roja, por favor Roja, por favor ¿Qué me quedaba? Me quedaba esa solo, ¿verdad? Creo que solo me quedaba esa, tío Me lo he podido pasar a la primera, tío Creo que ya se la ha pasado el otro, tío Sí, creo que ya se la ha pasado cuando... Sí, creo que se la ha pasado, vamos No estoy seguro 100%, pero creo que se la ha pasado Qué rabia, tío Vamos a ver si me vuelvo a poner primero en algún momento Pero yo creo que ya se la ha pasado Qué pena, tío Qué pena porque yo creo que ahí hubiera estado la victoria, eh Creo que ahí hubiera estado... Sí, míralo, se la ha pasado Ahí hubiera estado la victoria Y era victoria en realidad Es que me lo estaba pasando a la primera, eh Me lo estaba pasando a la maldita primera Pero aquí se me ha complicado Y mira, no sé si es que me quedaba nada, tío Ostras Seguimos, creo que ya queda poco Vale, lo tenemos Subimos, 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 subimos Vale, bien, tío Ostras, me paso y todo Espérate, minas La madre que lo parió La madre que lo parió Vamos, tengo que estar a puntito ya Pero muy, muy, muy a puntito A veces estoy más nervioso porque estoy viendo que... Vale, lo hacemos bien Vale, por favor, que no haya minas Ya de verdad, eh Vale, perfecto Joder Joder Mira, que de pasármelo a la primera A pasármelo ahora y el tercero Qué rabia, tío Es que fijaros Ha sido esta vuelta incluso peor que la anterior Ay Pero no, eh, en serio Ya fuera tonterías ¿Cómo leches habrán hecho una vuelta rápida de tres minutos? Eso es que no me lo creo, tío Es que sinceramente es que no me lo creo Es que no Es que tiene que ser prácticamente imposible, tío De cinco, bueno Pero de tres Ni de broma, tío Ni de broma Pero bueno, chicos Conseguimos quedar terceros Ahí le damos Y entramos en la meta Carrera de diez como la anterior Así que lo dicho Si os ha gustado Me gustaría muchísimo si la botéis Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós